Tss, tss, tss... Tss, tss... ¡Ay, ay, ay! ¡Pirullidos! Turi, vamos. Cuidado hacer caer la tele, verás. Vamos, Turi, vamos. ¡Vamos! Turi, vamos a la calle, vamos. Calle. Calle. ¡Turis! ¡Vamos! ¡Chao, tío! ¡Ay, mis tuneros! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Turis! ¡Carambas! ¡No, pues, pilololos! ¿Quién le bañaron a pirulitos? ¿Quién le bañaron a pirulitos? ¡Es una belleza! ¡Sí, no! ¡Turi, vaya para allá! ¡Vame, Pupup! ¡Vame, Churi! ¡Vame, Chino! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Qué, mijo, Chino! ¡Turis! ¡Ya, mire cómo sacan la pata! ¡Sí! ¡Come! ¡Come, come, come! ¡Jajajaja! ¡Come, come! ¡Vamos! Venga, chingorje, 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 chingorje ¡Chingorje, chingorje, 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 chingorje ¡Y el 5o 5o, if 7o, ¿verdad? ¡Opie! ¡Ah! ¡Opie! ¡Déjate! Teja, deja, vamos. Vamos, vamos, vamos. Chingoli, 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 chingoli. Claro, solo ahí, solo en la vagancia. ¿Qué está haciendo a ver? La película nueva. ¿Qué película? ¡Epa! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, tururururus! ¡Ay, tu niña! Le ha dado hipo. ¿Tienes niña? Sí. Ya, siéntese aquí, siéntese, siéntese. ¡Chingoli, chingoli, 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 chiquitito. Verás que... ¡Chino! ¡Ahí está! ¡Venga, mijo, venga! ¡Venga, chingoli! ¡Venga, mijo! ¡Ay! Sus culeros se ven. ¡Ay, chingoli, chingoli! ¡Chino, mijo! ¡Ah! ¡Chino, mijo! ¡Ah! ¡Ah! Para ver si me puede pintar el pelo y que me quede así. ¡Mami! ¿Qué? 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 ¡No me deja ver! ¿Qué, pues? Un par de pelionas, ya. ¡Ay, señor! De las curiosidades. A ver, ¿qué? ¿Qué? De las curiosidades de esto. ¡Ponle! 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 ¡Chito! ¿Qué dice ahí? Del diseño de imagen. Ah, para que me pincen el pelo y ya para que me quede la cama. ¡Ya! ¡Ciento treinta y cinco! ¡Estoy loca! Mejor se compra la cama. ¡Sí, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Toma! Es que debe hacer bien. Por eso cobran caro. ¡Ponle! Por eso, pues, cobran caro. Es como tú, viera, pañense las estensiones. ¡Sí, verdad! Primero es el ajo. Sí. No, mi hijo. ¡No! ¡Kimi, llámalo! ¡Diga a la tía Nath y que lo venga a ver a tu nino! ¡Que se quema, dile! ¡Ponle! ¡Ya que venga rápido! ¿Quiere quedarse a vivir aquí? ¡El huerparito! ¡Túris! ¡Sale! En esa cocina de allá también, solo viéndose ahí en el espejo. ¡Sí! ¡Susito de dedos! ¡Túris! ¡Túris! ¡Ya, a ver! ¿Pongo, ya? ¡Sí! Ya, mueve, mueve la... ¿Con la cuchara, pues? ¿Y después esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pimienta no tengo! ¡Me envidió la pimienta! ¡Bueno, aquí hay un poquito! ¡Pimienta no tengo! ¡Pimienta no tengo! ¡Pimienta no tengo! ¡No hay ensayo naive! ¡Sus! ¡My ñ Mira, le voy a traer la menina! ¡No tu madre! Sí, pues, por eso. Miren, esta crema. Con pan. ¿El limón? ¡Au! La galleta. Ese día que hice cambiado la foto de perfil. ¿Cuál? Esa que puso de perfil. Yo iba a poner... Yo iba a poner... Ahí no le da la risa. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se... La rinocitis, ni se come. Sinocitis, ¿cómo es? Sinocitis. La rinitis. Ahí no le duele. No, pero ya no le puedo poner limón. Se corta. Ya entonces tápele, así en fuego medio, dice. Qué goce ya. Ay. Que no quede tan... Sí, estará bien de sal. ¿Probaste? No. ¿Cómo quede tan? Un poquito más. Que la señora no le puso la crema, ¿o sí? Ella no le puso crema. Ah, con razón. Diga. Morley. ¿Qué vas a comer? Sí, mamá. Ven la tragona. Ya se va a sentar. Vamos a ver el otro plato. No. Él hace como que sopla. Dale, trae una cuchara, trae una cuchara. Aquí me trae una cuchara. Uy, chino, mico. Limpia. Sí. Ay, mi chino, vamos, vamos, mijo, vamos. Se sienta abajo del coche y nos vamos. No. A la casa. No. Ay. Ay. Se dio hondísimo. Come, Kimi, que te quedes durmiendo aquí. Viviendo por siempre con la mano. Bien. Bien. La Kim, para que la ahogue. Por malcriar. Pero quiero dar mil veces a mi chulín. Esa manito. Chao. Ven, ven. Ya, páralo, páralo para que venga. Ven. Pero páralo, bonito. No, descarta. Kimi, páralo, páralo para que venga para acá. Víralo. Cuidado el bracito. Cuidado el bracito. Ahí, ahí, ahí. Ya venga acá. Ven, Turi. Ven, Nino. Ya suéltalo. Déjale que venga. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ya, no, párate. Deja, deja que venga. A ver, quita aquí. Toma, anda a ver el gorro. Anda, trae, anda, trae. Vamos, trae, anda, trae. Vaya, a ver, vaya. Trae, trae, trae. Vaya, vaya, vaya. Se guambra, ya. Así se tira ahora. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya. Titi, tí, tí, dile. Titi, tí. Ay, qué tío. Ni que aplasta. ¿Eh? No, paren. Camila. Ya, vaya. Vaya, lo borrito. Estoy tirando al niño que vaya a coger y no quiere. Vaya, a ver, vaya. Vaya. Trae, trae, trae. Anda, Turi. Vaya, vaya, vaya. Eso, bravo. Anda. Anda. Ha, chiquit, خacar. Simula. Mm-hm. Hmm. emphasca. Yeah. Mm-hm. Gracias.